...estadísticas ofensivas, pero... ¡Pum! ...en JP seguía estando muy roto, ¿eh? ¡No! No ha griteado, se moría. 80k se metía con... ¡Sisukami! ¡Sisukami! ¡Makuwaki rio toshiii! ¡Hola, buenas a Kikari! ¡Bienvenidos a Grand Cross! ¡Y bienvenidos a otro vídeo de PvP! ¡Qué! ¡Con Rudo Ciel! Y esta vez, pues como habréis visto en el título, vamos a probar un equipo completamente diferente. Esto ya lo probé en su momento, cuando salió Ludo Margaret en directo, para enseñaros más o menos cómo funcionaba. ¿Por qué llevo al modo asalto? Bien, vosotros, si recordáis bien, cuando salió el modo asalto la primera vez, se utilizaron algunos equipos como un equipo en específico con Arfur Rojo. ¿Arfur Rojo por qué? Porque le da los bufos, y ese daño de amplificación, pues bueno, se nota bastante en este personaje, porque, aunque no tenga la pasiva, el personaje sigue teniendo esas estadísticas extras, como, bueno, los efectos de las habilidades, como puede ser el daño de amplificación, el daño de ruptura, o darse bufos con la ulti, etc. No se aprovecha para nada la pasiva, porque la pasiva no funciona, la pasiva exige que hayan o demonios o mandamientos en el equipo, pero, 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 que sepáis que el tema de la carta de amplificación sí que se puede aplicar. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, Ludo Margaret es capaz de aplicar bufos de estadísticas básicas, y dos bufos extras, uno de daño y uno de reducción de daño. Por lo tanto, son cinco bufos para la pasiva de Mediodas modo asalto. Así que, con esto, pues vamos a echarle una partidita, ¿no? Vamos a echar ahí un testeo, quizás... Bueno, es un poco extraño, ¿no? Porque si matan a Ludo Margaret, matan luego a Escanor de One, que entraría, y matan luego al Gouder Verde, se queda el Mediodas modo asalto, y si está Mediodas modo asalto solo, sí que empieza a aplicar la pasiva. Por eso es bastante chulo este equipo. Bueno, lo normal es llevar al tema del drole, ¿vale? Es lo más lógico. De hecho, el drole, gracias por llevar al drole, porque nos va a dar la pasiva del... O sea, nos va a dar la carta de esta de ruptura y más daño de amplificación. Así que guay. Y voy a empezar a lanzar cartas de este estilo. Bien, lo suyo es que el enemigo empiece a priorizar un poco el lanzarnos... Bueno, con esto, por dos de daño, ¿vale? De hecho, recibe bien daño, ¿no? Aunque no pegue bien el Mediodas porque no tiene la pasiva. Ya digo, Mediodas es muy dependiente de la pasiva. Pero eso no quita que no sea bueno con esto. Le hemos bajado la mitad de la vida a Ludomargaard. Va a meter dos rankas. Tiene... No, tiene solo un ranka. Vale. Nos ha petrificado Ludomargaard. No nos preocupa en absoluto. Ya digo, no nos está metiendo la pasiva en ningún momento y tal. Eso es lo más normal que pasa con este personaje. Porque al fin y al cabo... No tenemos mandamientos en el equipo. Por lo tanto, meter la pasiva va a ser un imposible. Pero bueno, a ver si nos sale el ranka para Ludomargaard. Joder, claro. ¿Cómo va a salir el ranka para Ludomargaard? En fin. Si me saliese el ranka de Ludomargaard... Pues la verdad es que... La verdad es que vendría bastante, bastante bien, ¿eh? Nos siguen aplicando cositas. Nos sigue petrificando a Ludomargaard. Ya digo. Bueno, sin más. Tenemos dos bufos de daño amplificado. Así que podríamos lanzar el single target. Pero bueno, en este caso yo voy a ir lanzando cartas, ¿eh? Ahí tenemos otro bufo. Él está jugando lo mismo. A ver si roba un ranka. Vale, no tenemos ranka, pero tenemos esa carta. Perfecto. La cosa es que sí que nos va a petrificar esta vez. Seguro. Pero tenemos el level 3. Y podemos hacerle one tap seguramente a Ludomargaard. A ver. Le ha lanzado... Tiene petrifico. Nos va a petrificar a Ludomargaard. Otra vez. ¡Ay, qué cansino este señor! ¿Cuántas petrinos hemos comido? ¿Tres, no? Vale, pues Ludomargaard se nos va a morir. Tres petris, creo. Ha estado guay la primera partida. Ha estado bastante, bastante guay. Bueno. Aunque nos mate, podemos nosotros hacer ribenti y lanzar la ulti de Meliodas. A no ser que nos mata el Meliodas. A ver qué pasa. Vale. Tenemos el equipo típico de Ludomargaard. Perfecto. Vamos a ver si robamos bien. No robamos bien. Como siempre. Yo no sé tampoco por qué me... Por qué me emociono en esto. Pero obviamente no íbamos a robar rank-up ni nada. Tenemos que robar cartas de mierda. Pero bueno. Vamos a ver si conseguimos robar el rank-up de Ludomargaard que nos falta. ¡Oh! Toda la semana llevo jugando con el equipo de Ludomargaard. Y no me salen rank-ups. Llega esta partida y me salen un rank-up de level 3 en turno 2. Es que... Qué injusto es este juego a veces. Vamos a ver si sale un rank-up ahora. Podría haber lanzado una de las cartas para un poco más de daño. No sale rank-up. Volvemos a las mismas. Lo del RNG de este juego es que es una cosa. Muchas cartas de daño del Meliodas, pero claro. No, da un poco igual. ¡Ah, mira! Él sí que ha robado un rank-up de level 2. Joder, qué majo, ¿no? Qué majo este hombre. Sí que ha robado un rank-up de level 2. ¡Ja! Nosotros no. Bien, has tuneado al Meliodas. De 3k es basura de daño. Ahora veremos. ¡Pero dame un rank-up, hijo mío! Pero bueno. 8% de daño, 45% de daño, reducción del 20%. Vale, vamos a ir con esta. ¡Focus a Ludomargares! Me dio un crítico, pero por favor. Vale. Vamos a lanzar esto por aquí. Nos limpiamos, lanzamos esto y lanzamos esto. Por lo menos curar un poquito a Ludomargares. Vamos a producir solo un 20% el daño. Tampoco es que sea la gran cosa. Pero. Esto destruyimos. Y ahora con Critiquines. El problema de llevar a Meliodas y no llevar al drole. Es que el drole cada vez que ataca aplica un debufo a... O sea, aplica un buffo a los enemigos. Entonces eso es más ataque para Ludomargares. Al no llevarlo, pues bueno. Perdemos ese... Ese plus. No pasa nada. Pero hay que tenerlo en cuenta. Vale. Si hubiese lanzado crítico me hubiese matado. Creo que si lanzo esto aquí... Yo creo que se puede morir, ¿no? No se ha muerto eso. Con esto debería morirse Ludomargares. Ludomargares, el idiosa. Activar la pasiva. Aquí está. Aunque no haya Criteado ni nada. El daño es suficiente. Y esto terminamos con el idiosa. Que es lo que nos interesa. Entra Meliodas. Bueno. El Rank Up llega tarde. Bastante tarde. Pero vamos a utilizarlo para guansotear a Escanor. A no ser que... Ay. Espera mucho jugar este juego, ¿eh? A veces. Espera muchísimo. Lo bueno de entrar a Escanor es que no perdemos la pasiva del... La pasiva de Gouder. Lo cual está bastante, bastante guay. Y ya digo. No van a priorizar matarnos al Meliodas porque la mayoría de gente piensa... ¡Guau! No tiene la pasiva. Efectivamente. No tiene la pasiva. Pero eso no significa que el Meliodas no pueda... No pueda quedarse solo y empezar a ganar la pasiva. Esa es una de las cositas que tiene... Que tiene el llevar el... Al Meliodas modo asalto en el equipo. Como no lo focusean. Si se queda solo. Pues es lo que tiene, ¿no? Le van a empezar a pegar y tal. Lo cual está bastante, bastante guay. Pero bueno. Vamos a seguir. Bueno, no. Vamos a... Lo mataremos. ¿Estás así de si es el Meliodas? Casi. Casi, Manin. No tiene buffos. Ahora tendrá buffos. Y creo que San se acabó. No sé si lo podré matar. Está 6 de 6. Si no. Con crítico 120 TAS. Muy fácil. Critear al Lost Vein. Pero bueno. Vamos a ver si puedo robar un Rank Up de Ludumargares. Hostia. Hasta el purgatorio. No deberíamos tener ningún problema con Ludumargares. Nada. Vamos a meterle el debufo. Vamos a meter por aquí esto. Al Ban sí que le va a dar unas hostias. O sea, al Ban sí que nos va a dar unas hostias. Pero que alucinas. O sea, que lo van a destruir al Meliodas. Lo van a destruir al Meliodas. ¿Tranca? Bueno. No nos debería poder matar al Ban del Purgatorio con el bufo. Pero por fin hemos robado una carta dorada de Ludumargares en turno tal. Va a rosar la ulti. Eso está claro. De hecho, podía haber atacado primero. No contaba con la astucia de que el Ban del Purgatorio iba a llevar comida de pasión. Normalmente llevan comida de vida y tal. 6 de 6. 6 con esto. Vamos a meternos en el bufo de reducción. Aunque estéis 6 de 6. Pero por lo menos nos aumentamos las estadísticas. Vamos a currar un poquito a Ludumargares. Un poquito. A tope. Aunque nos metamos esto. Como reducimos un 40% el daño. Ya digo. El Meliodas y el Gawker se van a morir. Eso lo tengo clarísimo. Eso lo tengo. Pero vamos. Eso es una ley. Mira con lo que les pega, ¿sabes? Ahí está la ulti. La cosa es... La cosa es Ludumargares morirá. Sí, Ludumargares también muere. No puedo jugar este equipo. Bueno, voy a hacer que el señor este pierda tiempo. Y nos vemos en la siguiente partida. De lo que me quejo principalmente es de mi mal RNG. Del mío. Porque no tiene ningún... Gracias. Porque no tiene ningún sentido esto. Que ojo principalmente de eso, ¿no? De mi mal RNG que puedo tener en las partidas y tal. Porque es una locura. Lo de no tener rank up. Antes me quejo. Antes sale un rank up. Vale. Problemas del Meliodas modo asalto. O sea, de Glockshin en el equipo enemigo y de yo pegar con modo asalto. El problema va a ser... Que... El problema va a ser... El problema va a ser... Glockshin en el mandamiento lo que hacía era que antes de lanzar la segunda carta... Nos limpiamos. Antes de lanzar la segunda carta es cuando nos metía el debufo, ¿no? Ahí está, vale. O sea, si nosotros lanzamos esto ahora, no pasa nada. Estupendo. Vale, vale. Eso es lo que quería yo. Vale. ¿Otro rank up? Hazme feliz. Ahí, ahí, ahí. Esto es lo que quería yo, hostia. Ahora sí. Qué raro equipo, pero... Pero está guay, ¿eh? Porque Glockshin está todo el rato purificando a los aliados. Vamos a ver qué hace de igual. Porque nosotros ya tenemos el debufo, ya. Ludo Margren nos da igual en este equipo. Level 3. Ni caso. A nosotros no nos da igual. Yo lo que quiero ahora mismo es... Lanzarle... Un level 3... A Glockshinia. No, voy a... 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 Vamos a lanzar un level 3 a Escanor y otro level 3 a Glockshinia. El segundo level 3 va a tener una reducción de 30% de estadísticas ofensivas. Pero... ¡Upa! Qué bonito cuando sale en rank up, ¿eh? Joder. Si lo hubiese hecho al revés, seguramente sí que... Sí que hubiese... Hubiese ido bien la partida. Hubiese ido, de hecho, bastante, bastante bien la partida. ¡Oh! ¿Ves cuánto salen? En rank up, este juego es que es una maravilla. Lanzamos. Creo que... Creo que... Glockshinia se puede llegar a morir con esto. Bueno, no, se va a curar entero. Se ha curado entero, vale. Vamos a lanzar esto. Mira. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar esto. El Goddor estará 6 de 6. 178 cards de FC. 2 de 6, vale. No nos preocupa entonces. Y vamos a lanzar esto. Aunque tengamos reducción de estadísticas... Con el daño de Ludo Margaret deberíamos poder matar a... A Glockshinia. Sin más. No, pero déjame matarte. Cuando salen cositas... Habéis visto el Meliodas lo que hace. Vamos a ver. Contra modo asalto. Este equipo no me preocupa tanto. ¿Ves? Cuando sale esto... Bien. Cuando sale esto... ¡Guau! ¡Qué maravilla! Cuando sale... Cuando salen... Lo que a mí me gusta para el Showcase, ¿no? Vale. Tenemos... Ranked. O sea, tenemos Ranked. Tenemos Buffo. Tenemos Aria. Y tenemos Single Target. ¿Drawl se va a poner en modo defensa? O defensa, ¿sabes? Si se pone en modo defensa... No podemos matar al Meliodas. Que suga tenso. Vale. Nos limpiamos. Single Target. Y Aria seguramente haga. Vale. Carta de Bronce contra Meliodas. Modo asalto. Y luego un Aria. Ahí está. Ahí está. Bufillo Dorado. Que es que está muy roto. Y antes del buffo, Lugo Margaret en JP seguía estando muy roto, ¿eh? Pronto. Lo bonito de este equipo, repito, es que se te quede el Meliodas solo. Porque empieza a ganar la pasiva él. Porque está solo. Cuenta como... 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 Como mandamiento. Así que empieza a ganar la pasiva porque le da la gana. Eso está muy guay. Se va a meter seguramente... Ahí está. Un poco de estadísticas. Paciencia, Lugo Margaret. Qué bonito. ¡No! No está jodido la estrategia. La estrategia no está jodido. Vale. Para 6 de 6 porque conozco los droles, supongo. 2 de 6. Pues este no va a pegar nada. Este no va a pegar nada, tú. Pi, pi, piu. Sigurdo se muere. Eh... Vale. A Petri o... Vale. Es un taunt. Buena tecla. Nos va a meter un bufillo. Así que está guay. Pero claro. No vamos a lanzar ahora la single targa. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar la ulti. Y el single targa por si le da alguno por sobrevivir. Mirad cómo está funcionando Meliodas sin la pasiva. Es que Ludo Margaret hace que unidades de este estilo funcionen bastante, bastante guay, ¿eh? Solo tienen los aumentos de daño. Sin más, Meliodas 6 de 6 es lo que tienes. Si te comes una ulti de un Meliodas modos alto 6 de 6... Lo único que te para es un Band del Purgatorio porque tiene mucha vida. Pero ya está. Ya está. Está muy guay. Está muy guay este equipo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Fluiter 151. Va. 151 es porque tiene comida de evasión. No. Vas a hacer rank-up y vas a stunear a... Algo, Margaret, ¿no? Estúpida. No. Lo vais a intentar matar. Con cartas de... De single. ¡Hostia! 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 Dios mío. Dios mío. Dios mío. Critea, Meliodas. Critea. Como critea. Como critea... Se debería morir el idiota. No. No ha criteado. Se moría. 80K. Metía con Vale Estamos con Ludo Margaret curado Tenemos el 40% de reducción de daño De la Del bufo Así que veamos Se ha arriesgado mucho Un level 3 es Mucho más tocho en Scanner de Wank Un level 2 Así que No es que lo tuviese Quizás no lo tenía Pero podía Perfectamente Podía perfectamente Haberlo robado en vano Difícil Que satisfactorio es Lanzar la La primera skill De Ludo Margaret Bastante Satisfactorio Digo no llevaba Ni comida de evasión Ni comida de Nada Así que raro Raro me parecía Raro me parecía Este equipo Pero vamos a terminar Ya de una vez Con él Vamos a lanzar De hecho Esto Esto Y esto El equipo está muy chulo O sea el equipo está muy chulo Y Ludo Margaret Ya digo que facilita muchísimo El uso del Meliodas Modo Asalto Si que es cierto que Peca de lo mismo De que te metan One shot En turno 1 A un Meliodas Modo Asalto Porque no tiene unas estadísticas Muy altas Y encima No se buffa Pero a diferencia Del equipo de Modo Asalto En el equipo de Modo Asalto Los enemigos Van a focusear A Meliodas Y en este equipo Van a focusear A Ludo Margaret Que es lo que pasa Si lanzas un rank up Un level 3 De Ludo Margaret Que el Meliodas Te puede Swepear Absolutamente Todo el equipo O sea está Está bastante bastante guay El tema de esta combinación Y nada más Hasta aquí Este show que es de PvP Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias!